hola a todos y a todas vamos a continuar en un nuevo capítulo de pokemon hair gold déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez bien aún no he leveleado nada bueno eso es porque ya todos están cerquísima no es el momento de ir al gimnasio así que por ende si lo leve leo incluso podrían ser repasar porque los más fuertes de la liga del gimnasio cuál es un problema y si estamos cerca de y al celeste y nos topamos con un rata gate de nivel 15 el cual tiene unos niveles bajísimos por ende voy a echarle un repelente ahora llegamos a ciudad celeste sin necesidad de corte me imagino que de ladrón debe estar aquí no voy a ir al gitan al gimnasio directamente pero antes tengo que ir al centro pokemon ciudad tan grande ajá la encontré yo encontré el centro pokemon y el gimnasio pero antes voy a ir al centro pokemon vamos a curar listo ahora nos vamos al gimnasio pero no hace lo que no hace no haber una batalla por el momento un pues yo senté uno hacer daño ok no vería ocupado no tener time para hablar y yo no voy a poder verme o voy a hacer o voy a tener problemas o no tu verme yo con meter big error oye tu voy a olvidar que me has visto ok tuve oír y saber nada ok bye bye goodbye bueno voy a mirar a ver si aquí hay un bueno voy a usar el taori bueno en esta piscina no creo que haya pokemon ¡Mmm! ¡Ah, no! Y Saori y no y no es entonces entonces Bueno, acabará salirme de ahí e ir al puente. Listo. Uy, que ciudad tan inmensa. Ah, nos encontramos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué ha pensado ese de negro? ¿Te ha colado ante mi novia y yo? Uh, oh. Ni esconder, pero tú descubrir y ser el uno solo extranjero del Team Rocket. Uh, eso a ti no importa. Ni pensar, stop la energía solo para entonces la gente in the city asustar y tener problemas. A mí no puede decir nada sobre mi secret, pero tú poder ganar mi, pero si tú puedes ganar mi, mi contar todo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Se ve que es un extranjero del Team Rocket. Saca Goldback, que aún no lo han evolucionado porque no lo quiere suficiente. Se tira un rayo de hielo a ver si cae o no cae. Y golback cae. Y si, aumenta, activa y vía aumenta nivel 29. Ok. Causa. Nada. ¡Ay, no! Hay que creerlo. Cuán mucho fuerte. No leí. Rápido. O que yo contar mi secreto a ti. O esconder componente que yo robar en el gimnasio celeste sin mirar en los flotadores. O encontrar cerca de los flotadores. O encontrar seguro. Pero tú no olvidar. No ver como Team Rocket va a derrotar a ti. Un día. Mis colegas de Yoto venir aquí. Fuera. Team Rocket está roto. Ya no más Team Rocket. Oh, oh. Voy a hacer yo ahora, ok? Voy a volver home en mi país. Voy a hacer nuevo Team Rocket. Goodbye. ¿Qué es el dinero ese? Decían que no soy un componente de generar en unos flotadores. No entiendo nada de nada. Pero yo sí. Voy por un... Voy al gimnasio primero. Luego voy por el... El... Meador que está entre los... En unos flotadores. Cerca de ellos. y listo cerca de unos flotadores escondió el generador dijo que escondería el generador cerca de los flotadores, cierto? junto a la piscina maquinaria ahora vamos al centro pokemon un momento o nos vamos aquí nos vamos al centro pokemon a ir por nuestro buen amigo o para que nos lleve a la central de energía digo centro pokemon que es en la ruta y listo y listo de los que acompañan ahí está más bajo nivel y creo que la mayoría están a nivel 38 desgracia eno eno fue un gran error creí que ya que por desgracia ese centro pokemon que está cerca del túnel roca es es casi es el mismo de del puente cerca de la unión al tocar que hacer un largo recorrido pero bueno pero bueno no pasa nada primero oh voy a ver si encuentra a misty a ver si no si me salgo ahí algún día vamos a ver quién es quien que quiere un 36 pero luego en un momento luego lo encuentro ahora voy ahora hacia hacia arriba luego devolveré el componente después de derrotar al gimnasio ahora vamos a la ruta 45 así bueno ese puente lo pasamos así como así es casi lo mismo puente pero pero en lugar de estar en el puente a sí mismo bueno decenas a los seis para ganar un fantástico premio es casi lo mismo que el puente pepita de pokemon rojo fuego conseguirá si vamos a comenzar contra chema que saca un odysh bueno no es problema en ese rayo hielo podemos derrotar a odysh de aquí a china y se usa un momento en el 29 oh muy bien ahora en segundo lugar voy yo en guardia echamos vamos a ver pilar saca huequita le hablo con acuaipi vamos a darle un surf está a favor más el agua mística no 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 si nada mejor voy a no tengo si mejor dejo huaybe participar que se gane experiencia poquito a poquito me intimida pero me da igual porque yo utilizo un ataque especial gran bull derrotado como he podido perder bueno continuemos a ver que nos encontramos mucho más extenso que el puente de pepita soy el tercero y no será fácil desafío a menos para julio que saca un tangela vamos a derrotar un tangela de 3x4 en 3x4 en 2x3 a ver si lo aguanta o no lo aguanta no es el nivel Vaporeon Vaporeon contra Vaporeon no Vaporeon sabe escavar no 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 si quieres jugar no 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 todos podemos jugar a eso podemos jugar al el mordisco, va a ser el mordisco Vaporeon, es que acaso el mordisco te hace retroceder aunque pude haber sacado a Jolteon pero bueno, no pasa nada ay 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 se acabó listo ahí viene lo mismo de siempre este me pregunto por qué contesto el teléfono, si dice lo mismo de siempre pero bueno, no pasa nada soy el cuarto, machacaré bueno Lorenzo saca Nido King y yo abro con Aguaid y bueno, nos lo llevamos por delante por ser tipo agua y Nido King como ganó el tipo tierra se vuelve vulnerable al tipo agua ganamos a Lorenzo y esto es demasiado si es demasiado bueno que ahí ese batalla doble yo soy la quinta estás para el arrastre en batalla doble y por último en sexto lugar yo te aviso soy la mejor bueno dos oponentes al mismo tiempo laura y andrea voy a lanzar rayo hielo a gloom y en cuanto aspiro y vi que le lanzó un lancé llamas a paras ya que paras se comen por cuatro de ese movimiento y paras cae y ahora y le lanzó un rayo hielo a ver si gloom puede aguantarlo no ni aunque sean por cuatro que tengan por dos de debilidad al tipo hielo yo todo y otro paras las llamas para para y rayo hielo para pichotto vamos a ver si pichotto puede aguantar un rayo hielo listo listo y otro pichotto cae velozón y parece que andrea tiene puro puras puras purasetas si parece que a piro y vi le encanta la seta de las sagas jeje listo realizador y falla vamos a ver quién acaba primero le da un golpe de gracia pero son sí que su agua y que pudo aguantar un rayo hielo de yo también he perdido estás bromeando si no estoy bromeando realmente han perdido y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos esto es todo por hoy si les gusta pueden darle clic en botón me gusta acá o si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despertar enviarles saludos a arvis de etena y carla velásquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego